Y no me muevas, no me muevas, no me muevas De espacio lindo a mano, tardeciendo a amanecimiento De ese movimiento que ya llave, de maravilloso Paso llave, de maravilloso Tú me vienes en donde está bien Tú me mueves, no me mueves No sé de caminar Tú me mueves, no me mueves Ya, 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 mami deja que te va Te va, te va, te va, te va Si el viento te va, te va, te va Te va, te va, te va, te va Te va, te va, te va, te va Te va, te va, te va, te va, te va